Aloha chicas, chicos, ¿qué tal? Ya estoy aquí otro día más con todas vosotras y con todos vosotros y hoy lo que quiero enseñaros son las últimas compras que he realizado de ropa y unas zapatillas Si os dais una vuelta por mi página web podéis observar que prácticamente nunca suelo hacer este tipo de vídeos y es que yo no sé si me he vuelto una seta, un champiñón, una sosa, pero casi nada me convence Entonces, comprar por comprar, pues la verdad es que prefiero que no Pero sí que es cierto que el otro día estuve dando algunas vueltas por Zara sobre todo y encontré cositas que me gustaron mucho, sobre todo muy de mi estilo Ya sabéis que lo mío va más enfocado, mi estilo va más enfocado a regla para informal Es decir, yo me siento muy cómoda con prendas de este tipo, por ejemplo, leggings Y bueno, más o menos las que me seguís desde hace tiempo y podéis, o sea, ahí veis mis outfits, sabéis más o menos por dónde van los tiros Así que os voy a enseñar todas las cositas que he comprado hace muy poquito De hecho, todo lo que os voy a enseñar lo podéis encontrar todavía en tiendas Así que me lo vais a agradecer porque luego más de una me dice Claro, es que como es de otras temporadas, pues nos quedamos con ansia vive y no podemos comprarlo Así que eso no va a pasar hoy Bueno, pues espero que os interese, que os guste el vídeo y que os quedéis, por supuesto, no os vayáis La primera cosa que os voy a enseñar no es de coña, estoy totalmente en serio Y además lo recomiendo para vuestras noches de desenfreno con vuestros maridos o con vuestros novios Porque les va a encantar y les va a volver loco Estoy de coña, obviamente Pero os quería enseñar estos calcetines que son tan monos y tan sexys, tan ideales Obviamente no son sexys, pero sí ideales ¿Por qué? Son muy prácticos Realmente los venden en todos sitios, yo creo Pero los tengo fundamentalmente porque a mí me gusta mucho utilizar zapatillas pues como las Converse O como las que os voy a enseñar ahora mismo Os las iba a enseñar, pero digo, no, mejor me espero Estos los compré en Carrefour y creo que me costaron, no me acuerdo Y eso que los compré otro día, no me acuerdo, pero no son caros Creo que son muy prácticos Porque a mí no me gusta que el calcetín se vea Los calcetines típicos de 8 kilómetros de largo Eso no me gusta Entonces de esta manera llevamos el pie protegido, no nos va a rozar la zapatilla Y tampoco se ve el calcetín, es una buena... Es un... no sé, es un... un calcetín muy útil Pero ya sé que bonito, ¿no? Desde luego Bien, esta es mi primera compra, que parece de coña, pero es en serio Y ya que estoy en... Hablándoos de calcetines y de refajos Os quería enseñar, si lo encuentro Bueno, creo que le han salido piernas porque no lo encuentro Sigo buscando ¡Las encontré! Yo creo que le habían salido piernas Porque he estado un ratito buscándolas Bien, pues son estas medias negras tupidas Creo que es un básico que debéis tener en vuestro armario Yo lo utilizo sobre todo para cuando, yo qué sé Tengo vestidos demasiado cortos y no me gusta ir enseñando en exceso Pues son para... no sé, las suelo utilizar para eso Como veis son bastante tupidas Y abrigaditas, así que para invierno me van a venir fenomenal También las podéis utilizar pues... Con jerseys larguitos, así oversize Las perras ladrando O... con faldas Continuamos ¿Por qué os había enseñado los calcetines sexys del principio? Pues me gusta utilizarlos sobre todo con zapatillas de este tipo Ya las enseñé en Instagram Que por si no me seguís, deberíais seguirme Podéis buscarme como Isawari, como no Y ahí podéis ver las fotos que voy subiendo A lo largo del mes, de las semanas, de los días Bueno, pues las compré en Primar Me costaron 8€ Y veréis, yo me quería coger las Vans Que también tiene un estampado similar Pero he de decir que me gusta mucho más este tipo de estampado Porque lo veo como más vivo Las de las Vans, el de las Vans obviamente es bonito también Y... el caso es que estaban agotadísimas Fui una mañana con toda mi ansia viva Pensando que iba a haber millones de pares ahí esperándome Y... no Solo estaba la talla 36 Solo había un par, la talla 36 La talla 36 me la meto yo en la oreja Entonces, bueno, mi hermana tuve suerte Que volvió otro día y me las cogió Es que yo tengo pie de señor Esto es un 40-41 Porque yo no entiendo Vamos a ver, a mí a estas alturas de la vida El pie no me crece Así que una E2 O... yo no sé qué están haciendo con los zapatos Antes utilizaba una 39 Y ahora un 40-41 Entonces, por esta regla E3 Cuando tenga... no sé, 45 años Utilizaré una 45 por ahí Seré tan sexy Podré dormir de pie Meciéndome Ni... 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 En fin Las utilizo muchísimo Son muy cómodas sobre todo Muy buen precio Creo que es una compra increíble Y además las cogí gracias a mi hermana A Ro Muchísimas gracias por la recomendación Continúo A mí una tienda que me gusta mucho Es Zara Sobre todo la parte de mujer Zara Woman Creo que hay ropa preciosa Pero... Sí que es verdad que Aunque son un poco contradictorios No contradictorios La primera prenda que os voy a enseñar Es la que llevo puesta Que la compré... Nada, la semana pasada Y es esta camiseta De manga larga Finita Vestido Realmente Más que una camiseta Es un vestido Pero claro Yo como vestido Lo veo muy corto Y muy fino Y luego se nos va a transparentar todo Y yo no me siento cómoda Bueno, lo cogí porque me encanta este color Así como... Como de Sport Bueno, en realidad Sí, hace que sea de Sport El color y sobre todo la textura Que tiene Es como finita Como de... No sé Como de tela de deporte Y luego Me gustan las letras que tiene aquí en el centro Que son como... Como de terciopelo En color negro Y creo que le dan un toque muy chulo Entonces me lo cogí Me costó 19,95€ Y a mí personalmente Me parece monísimo Para poner con leggings Con las medias tupidas Por ejemplo Es otra opción O incluso con vaqueros Creo que se puede poner con mil... Con mil cosas Y sé que la voy a utilizar muchísimo Porque está muy en mi línea Y en mi estilo Bueno Ya cuando iba a pagar Porque es que a veces me pasa Que cuando voy a pagar Me encuentro cosas Yo creo que lo hacen a posta Lo ponen cerca de la caja Para que te dean si avive Y digas Me lo llevo Bueno Pues vi esta pasmina Que me gustó muchísimo No solo por el color Que creo que dulcifica muchísimo El look que lleves El rostro Todo Sino la suavidad Es suave Parece que está lavado con perlán Como el anuncio Tiene unos flecos en los extremos De... De toda... De todo el fular O la pasmina Me costó 15,95€ Y sé que le voy a dar muchísimo uso Aparte es muy grande Para que se le puedan Dar muchas vueltas Y que quede así como... Un poco más y lo mancho Que quede como así amoroso Y... A mi me gusta que haga mucho bulto Porque luego me pongo una chaqueta Y me gusta, no sé, como... Como una pasmina pegada a una señora Parece una cueva También se puede utilizar como cueva O si alguien no quieres que te reconozca por la calle Pues ir así Bueno, ya Y me la llevé, por supuesto Yo soy adicta A los fulares, las pasminas Creo que son un... Un accesorio O toque fundamental Para darle al look Y... Bien, continúo Esto que os voy a enseñar a continuación Me da la risa Porque fue una tarde Que quedamos la señora María Aina Makeup y yo Y lo cierto es que lo vimos Nos gustó tanto las tres Que nos los compramos Nos la compramos las tres iguales Si somos muy originales Entonces por eso me daba la risa Pero la verdad es que es monísimo Y sobre todo muy funcional y útil Sé que le voy a sacar muchísimo partido Viniendo otra vez Y repitiéndome más de lo mismo Es muy de mi estilo Y... Por eso me lo llevé Es como una especie de chaqueta poncho Muy abrigada Favorecedora Blanca Yo creo que esto... Pensaba que era azul marino No, pues es negro Me la voy a probar para que veáis como... Como queda Es maravillosa Creo que me costó... 26 euros No recuerdo Y esto sí que es de Zara Woman Como veis la parte final De la chaqueta es redondeada Así es por detrás Y yo lo que hago es remangar ligeramente la manga Para que quede un pelín abullonada En la zona de los bíceps Y se abrocha como si fuera una trenquita Es muy mona Bueno, a mí me gusta muchísimo Me diréis que no es ideal Es monísima Y favorece muchísimo Que bueno Ya no tiene la etiqueta Le quité el ticket Porque la he podido estrenar Sí que es verdad Que está haciendo muchísimo calor Pero por las noches Ya refresca Así que el otro día fui a tomar algo Y me la llevé Y la verdad es que me hizo el papel Y me gustó mucho Me gustó mucho como... La experiencia Qué tontería, de verdad Tengo unas tonterías Bien Y la última cosa que os quería enseñar Son estos leggings De color negro Tupidos Sí, tupidos Porque es que a mí no me gusta Que se transparente La parte posterior de mi cuerpo O glúteos O culo O hucha No me gusta Porque es que ya Camisas transparentes Vestidos transparentes Faldas transparentes Medias transparentes Pantadores transparentes Al final Vamos a ir desnudos Todos por la calle Bueno Vosotros no sé Yo paso Vi estos leggings Que además son bastante altitos Y hacen como un poco Efecto faja Y yo Me cogí la XS Realmente parece una talla enana Pero es que tallan grandes Me probé la XS Y sí que es verdad Que me hacía algún pliegue Que otro Y no me gusta ese efecto Por lo que me probé Esta talla Y me va genial El precio Creo que además es muy bueno 19,95€ Y son bastante Abrigaditos Y sobre todo Que para el uso Que le voy a dar Que va a ser muchísimo Pues Los voy a amortizar Pero bien, bien, bien Todo el invierno Calentita Con leggings Y bueno Chicas, chicos Pues estas han sido Mis últimas compras Me gustaría que me dejárais En comentarios Cuáles han sido las vuestras Si me hacéis alguna recomendación Porque a mí me gusta Que me hagáis recomendaciones Me gusta tomar nota Y luego también Si me interesa Ir y comprarlo Pero antes de despedirme Quería deciros Que por favor A ver si alguna Me sabe recomendar Por favor Unos estiletos De color negro Que sean cómodos Cómodos Porque el otro día Fui a Stradivarius Y dije Ay, qué monos estos Me los probé La 39 me venía pequeña Y la 40 me venía enorme Entonces yo no sé En qué se basan Para hacer las tallas Porque Mi pie amorfo no es, eh Mi pie amorfo no es Un respeto Y claro Entre que no encuentro zapatos Y mi madre que me presiona Porque me dice Otra vez con zapatillas de deporte Bueno, zapatillas de deporte Me refiero a este tipo de calzados Sí, son zapatillas de deporte Pero no penséis Que voy a la calle Con las zapatillas que voy al gym No, no, no Vuelvo al tema de antes Otra vez con zapatillas de deporte No te puedes poner unos tacones Que estilizan más Hacen las piernas más largas Favorecen Eh, sí, claro Pero ¿Qué queréis que os diga? Yo prefiero Que se me vean las piernas Un poco más cortas Y no tener juanetes Porque es que a este paso Me van a ser juanetes Y callos y todo Por llevar zapatos Que no los llevo cómodos Así que por favor Recomendadme unos estiletos Que sean cómodos A poder ser que tengan buen precio Que sean bonitos Y... Y ya está Si es que tampoco pido tanto Pero es que no encuentro Ningún zapato que me sea cómodo ¡CÓMODO! Tan solo necesito eso Venga, seguro que me sabéis Recomendar alguno Y nada Yo me despido por hoy Espero que paséis un buen fin de semana Que muchísimas gracias por verme No olvidéis clicar en me gusta Porque es un momento realmente Justo debajo de este vídeo Clicáis, me gusta Y nos vemos muy pronto Gracias por verme Y hasta la próxima ¡Chao!